Hola amigos, es tan bueno de verlos de nuevo. Hoy estamos hablando sobre el perdón. Perdonar a alguien significa que aunque te lastimen tus sentimientos, puedes decirles que está bien y que los quieres. ¿Alguna vez te han lastimado y luego los perdonas? Tal vez dijiste te perdono. El perdón no es fácil. Eso es porque cuando alguien nos lastima es difícil decir que estamos bien. Por eso hoy estamos aprendiendo yo perdonaré. Dilo conmigo, yo perdonaré. Una vez tuve un amigo que hirió mis sentimientos. Dijeron algo sobre la forma en que me miraba a otros de mis amigos. Se burlaron de mí y realmente hirió mis sentimientos y me lastimó. No quería perdonarlos porque estaba enojado con ellos y sinceramente quería enojarme con ellos para siempre. Eso se sentía bien. Pero cuando hablé con mi papá al respecto me dijo que debería perdonarlos y yo estaba en shock. ¿Cómo podría perdonar a alguien que me hirió? Y luego mi papá me contó cómo Jesús nos perdona. Mira, todos hacemos cosas malas todos los días. Esas cosas malas se llaman pecado. Y cuando pecamos Dios se pone triste. Pero Él nos ama tanto que quiere decir nos te perdono. Y lo hace a través de Jesús. Jesús murió en la cruz y resucitó tres días después para perdonarnos. Eso es bastante asombroso. Entonces cuando tenemos esos sentimientos en los que no queremos perdonar a alguien debemos pedirle a Dios que nos ayude a perdonar. Yo perdonaré. Dilo conmigo. Yo perdonaré. Esto me recuerda a una historia de la Biblia. Es sobre lo que dice Jesús del perdón. Vamos a leerlo en Mateo 18, 21 al 22 en el Nuevo Testamento. Luego Pedro se le acercó y preguntó Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? No siete veces, respondió Jesús. Sino setenta veces siete. Vamos a hacer las cuentas. Siete por setenta. ¿Cuatrocientos noventa? Así que cuando mi hermano me dice algo malo, debería decirle te perdono cuatrocientos noventa veces. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Si nos sentáramos e hiciéramos una marca cada vez que le dijimos a alguien que lo perdonamos hasta llegar a cuatrocientos noventa, lo estaríamos diciendo todo el tiempo. Jesús nos está diciendo que debemos tener un corazón lleno de perdón. Entonces cuando le decimos a alguien que lo perdonamos, lo decimos en serio. Y eso es difícil de hacer si tratamos de hacerlo por nuestra cuenta. Necesitamos la ayuda de Dios. Yo perdonaré. Dilo conmigo. Yo perdonaré. Cuando perdonamos a alguien, podemos pedirle a Dios que nos ayude a cambiar nuestros corazones para perdonarlos. Siempre podemos perdonarlos una y otra vez. Aún cuando estamos pensando en las cosas malas que dijeron, podemos parar y perdonarlos en nuestras mentes. Pero cuando tenemos a Dios ayudándonos a perdonar, no nos tenemos que sentir así porque podemos pedirle a Dios que nos perdone una y otra vez. Yo perdonaré. Dilo conmigo. Yo perdonaré. Jesús nos perdona por todos los pecados o cosas malas que hacemos y Él nos perdona una y otra vez. Podemos celebrar eso y estar emocionados de que Dios nos ama tanto. Y podemos ser más como Él. Vamos a practicar decir te perdono, ¿listos? Te perdono. Antes de terminar hoy, vamos a practicar nuestro versículo de memoria y orar. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Filipenses 3, 13b al 14. Una vez más, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Filipenses 3, 13b al 14. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias que nos perdonas cuando nos equivocamos. Te pedimos que nos ayudes a perdonar a los demás. En el nombre de Jesús. Amén.